Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de noviembre de 2020. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro, Efesios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lectura alternada, Primera a los Corintios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lección sermón, leeré de la Biblia, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Isaías Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Salmos El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Mateo Juan Juan Estaba entonces enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por Elia. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Job, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Romanos, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Efesios Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primera de Juan Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Levítico Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Génesis capítulo 1 versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para dar énfasis a ese pensamiento trascendental, se reitera que Dios creó al hombre a su imagen para que refleje al Espíritu Divino. Génesis capítulo 2 versículo 6 El segundo capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. La ciencia del primer relato prueba la falsedad del segundo. Si uno es verdadero, el otro es falso, porque son antagónicos. El primer relato atribuye todo el poder y gobierno a Dios, y dota al hombre de la perfección y el poder divinos. El segundo relato representa al hombre como mutable y mortal, como habiéndose separado de la Deidad y girando en su propia órbita. La existencia separada de la divinidad es imposible según lo explica la ciencia. Ese segundo relato, sin lugar a dudas, presenta la historia del error en sus formas exteriorizadas, llamadas vida e inteligencia en la materia. Relata la historia del panteísmo que se opone a la supremacía del Espíritu Divino. Pero declara también que ese estado de cosas es transitorio y que ese hombre es mortal. Jesús demostró que el hombre mortal no es la esencia real del hombre y que esa mortalidad material e irreal desaparece en presencia de la realidad. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño o ilusión de la muerte, eso probó que el Cristo podía corregir un concepto falso. ¿Quién se atreve a poner en duda esa prueba cabal del poder y buena voluntad de la mente divina de mantener al hombre por siempre intacto en su estado perfecto y de gobernar la actividad entera del hombre? Quien sea capaz de percibir la incongruencia entre la idea de Dios y la pobre humanidad debiera ser capaz de discernir la diferencia hecha por la ciencia cristiana entre el hombre de Dios creado a su imagen y la raza pecadora de Adán. Este concepto, inculcado por la ciencia de que lo humano y lo material son nada, encoleriza a la mente carnal y es la causa principal del antagonismo de la mente carnal. La sangre, el corazón, los pulmones, el cerebro, etc., no tienen nada que ver con la vida, Dios. Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La ciencia divina explica la afirmación abstracta que hay una solamente por la manifiesta proposición que sigue. Si Dios o el bien es real, entonces el mal, la desemejanza de Dios, es irreal, y el mal solo puede parecer real atribuyendo realidad a lo irreal. Los hijos de Dios no tienen sino una sola mente. ¿Cómo puede el bien caer en mal cuando Dios, la mente del hombre, jamás peca? La norma de la perfección fue originalmente Dios y el hombre. ¿Acaso Dios ha rebajado su propia norma y acaso el hombre ha caído? Dios es el creador del hombre, y permaneciendo perfecto, el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina, entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios, y por consiguiente, un momento en que la Deidad estuvo inexpresada, es decir, sin entidad. Si el hombre ha perdido perfección, entonces ha perdido su principio perfecto, la mente divina. Si el hombre existió alguna vez sin ese principio perfecto o mente, entonces la existencia del hombre fue un mito. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina, son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a él ya, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos. Ha permanecido inalterado en su historia eterna. Las Escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del Espíritu no puede ser tan desemejante al Espíritu. El hombre es espiritual y perfecto, y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. El hombre es idea, la imagen del amor, no es físico. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, quien desarrolla al hombre, engendrar la facultad o libertad de pecar. El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero el hombre real es espiritual y eterno. La identidad del hombre real no se pierde, sino que es aliada mediante esa explicación, pues la consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. La armonía es producida por su principio, está gobernada por él y mora en él. El principio divino es la vida del hombre. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos. que la mala práctica no pueda dañaros.